El corazón destrozado y el rostro mojado Tan desdichada quisiera morirme Mentira, todo era mentira Papi, estás parando por el chucho Que el niño tenía Él me mintió Él me dijo que me amaba y no era verdad Él me mintió, no me amaba, nunca me amó Él dejó que lo adorara Él me mintió, él me mintió Era un juego y nada más Era solo un juego cruel de su vanidad Él me mintió El amor que juraba Jamás hubo nada Yo fui simplemente otra más Que lo amaba Mentira, todo era mentira Rosas, las falsas caricias Que me primecían Y ahora tú que estás en los cielos Porque eres tan bueno Que no te dé huella en tus pies, en tus manos Él me mintió, él me mintió 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 Gracias.